Bueno, sí, pero ahora estamos de que no, ¿no? Bueno, nos hemos vaciado, creo que el equipo ha tenido mucho volumen de acercamientos al área. En defensa también hemos estado muy bien, porque apenas han podido pasar de medio campo, pero bueno, ha sido muy cruel. Una transición, una ocasión de ello, nos ha metido el 0-1 y el equipo en el segundo tiempo lo ha seguido insistiendo, generando muchos acercamientos. Hemos centrado mucho, pero bueno, ellos han defendido bien el área y al final no hemos podido sumar. A ver, es verdad que estamos en una dinámica mala, eso es una realidad, pero creo que para mejorar el equipo nos debemos de fijar en los dos partidos que hemos hecho en casa, y fijarnos en los dos que hemos hecho fuera para corregir muchas cosas, ¿no? Bueno, creo que esa es la línea a seguir, pero bueno, cuando pierdes otro partido, y sobre todo en casa, pues es una sensación mala, ¿no? Porque al final lo que quieres es ganar, pero creo que si conseguimos jugar como hoy, estaremos mucho más cerca siempre de ganar. Gracias.